Por fin encontré el auto que quería, el modelo correcto a un buen precio y en buenas condiciones. Pero no podía conducir sin seguro de auto. Con algunas multas y accidentes en mi récord, mi aseguradora me dio de baja. Llamé a The General y en 10 minutos tenía la cobertura que necesitaba a un gran precio y comprobante de seguro en mi teléfono. Fue muy fácil. The General te facilita la vida. Llama al 855-5-GENERAL o visita thegeneral.com-seguros. ¡Gracias!